Eso, vean, Mauricio estaba haciendo así Taquelo A ver, a ver Bueno, bueno, mis amigos, bueno, vamos a hacer algo Sí, sí, sí o sí, sí, listo, bueno En este video, que este es un día muy especial, porque es especial Porque estoy subiendo video Por eso es especial, pero bueno En este video les voy a mostrar unos videos De un día que me fui para un lugar que se llama el Alto de la Cruz Es un lugar lejos, por allá de una montaña Y pues les quiero mostrar qué fue lo que vivimos A dónde fuimos, exploramos una base militar prácticamente Pero, me parece, tiene algo de base militar Pero también es como una estación de radio o algo así raro Entonces, en ocasiones voy a tener que estar volteando el video En ocasiones grabamos verticalmente Entonces, como para que no se pierdan esos videos De todas maneras los subo, pero así verticalmente Y otros ya que sí van a estar grabados horizontalmente Entonces, vamos a empezar Besos, vea Mauricio estaba haciendo así Mauricio estaba haciendo así Ah, tranquilo Está haciendo así Pasa Amor, sus primas tomadas Con SRIPA Después del TNT Verdad no Oiga, su borracho Se me nota Esto ya esta lubricado Hágale lubricante Es verdad que va bien todo Bueno me he asustado Al que le tenia que hacer Ayacón ayer Es una botaita de la vida Llegó mi casa Una botaita de vida Ya, ya amor Estoy viendo corriente Bueno, bueno, pues vamos a ir a las tres cruces Vamos a conocer un lugar que pues los que han visto en Instagram Me he subido una que otra historia ahí mostrando esos lugares Un lugar ahí que es como un puesto de policía o quién sabe Tal vez era de la guerrilla, nunca sabe Cuenta la historia que yo no me la sé Que eso es algo muy importante Entonces acabo hoy con Chacón y Mauricio Nos vamos a perder, pero bueno Mauricio trajo unas cuantas papeletas ¿Cuántos? Cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Y lo peor fue que nadie trajo candela Tapados, botellazo y pal caño Vamos a ver si llegamos a las tres cruces Vamos a ver si sobrevivimos Y vamos a ver si no terminamos Violados Creo que no es nada desafortunado ¿Qué vamos a perder? ¿Plata? Ya no tenemos ¿Sapato? Unidad tampoco ¿Qué más digo? Trajimos comida porque la otra vez que vinimos nos dio hambre y por allá nos comimos unas tostadas Estaban como arrugadas y días pero pues tenían algo de bueno Vamos a ver si llegamos rápido Bueno, ya estamos viviendo acá, estamos cansados Fuimos donde el abuelo de Chacón se iba a robar una candela Chacón es un vándalo Pero no se la pudo robar ¿Por qué no, Chacón? No la encontré No encontró candela Entonces nos va a tocar aguantarnos las ganas de explotar esas papeletas Y... Y... ¿Cuándo es de que encontremos candela por allá? Uy, qué... Hay que tragar un marihuanero Ah, bueno, sí A mí Jajajaja Eso es lo que medio se ve Por acá Que locota Que locota Esto va a por ti, mamá Hágale ¿Dónde me había dejado caer? Ay 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 Ay, ay Vea, señora Mauricia Vea lo que sabe Ay 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 Ya se ha mandado una foto a mis hijas Ya se ha mandado una foto a mis hijas No, no, no Es tan sabrina Espere, espere, espere Oye, no, espere que me da miedo Aspere Hacele hierata Y... ahí están los restos de la cerveza de ayer Esa pijita Ahí se cortó T II Ahora sí Es el periodo jajajaja vos te la puedes no no venga como esta borracho jajaja como esta borracho se queda para atras uy yo se mareado ahi rapulcel deja caer tu pija ya voy ya voy jajaja que? morir no manera de morir numero mil uno apuntele bien que lo que jajaja uy que aspero uy eso es otro nivel que se sintio? cuanta es experiencia? un orgasmo chacón lo esta hundiendo yo hice una letra aca aca eso que parece una e jajaja de esteus ya estamos aqui con mauricio chacón unos panes y unos perros que siempre nos molestan esta vez sobrevivimos esperamos seguir sobreviviendo yo boto los cauchos para no encartarme vamos a comer pan noche de de mauricio si ve que es poquita no importa jajaja me muero estaba ahorita cuando estaba subiendo eso jajaja area restringida no pase donde ah ya vi ya vi una esta buena igual que yo venga venga no corra venga que no es pa eso venga eso mauricio ha destruido estas plantas tan secas viejas y arrugadas porque cuando subimos la otra vez le dio por hacer un experimento casero nos dio bueno ah el le dio a usted a mi no clorox con alcohol lo dejo quieto ahi en el piso por un rato y despues le di una patada y el sustallio asi PAM y me acabo de tear un pedo pero no sono es una explosion de sonido chacon chacon venga que ya esta subiendo el aire si eso es de sonido no pues yo me retiro mas porque el acido 2000 años mas tarde esta volviendo me 346 minutos mas tarde noo paca auto me muevo esta curva aca nos trae recuerdos de chacon no sabemos cuales pero unos recuerdos estamos Mauricio y yo alla parados y chacon aquí esperando el bus jajajajaja se me cuenta que el megabus no pasaba por aca jajajajaja estan listos chicos si capitán estamos listos y chacon aquí esperando el bus los escucho si capitán estamos listos mi papi mandinco ah ah puedo ver esponja eso parece asi lo tengo yo, de largo y de duro y asi de partido eso no importa tres trabas y terminamos en manizales yo brino me que soy precoz a la orina para esta noche no sirve que pereza y nos curas yo no he tratado de amagar eso otra bechacón Usted me chupa una, usted la otra, y el que chupa el mejor me chupa el chingo, y el otro, para que no se quede viendo, me hace el beso negro, ¿ya? Ayuda, ayuda, me estoy muriendo, necesito pipí. Venom, estamos ya, medio llegando, ya falta poquito, vamos a tomar un poco más de... Whiskey, whiskey, si whiskey, si es whiskey. No puedo, espere que ese es el mío. Ese no era el mío. Oye, hey. Mucha loca usted, deje ser loca No, mi papi maligo así no me va a caer Voy a despeñir el pelo Eso es que Ahora te puedo yo poner el pelo Eso es que, eso es pepo en el pegotudo No sirvas, no, hágale No, cállese Estamos todos en pelota, menos este man Este man no está en pelota El resto ya todo es, bueno no en pelota Estamos en boxers entonces Es como un frito, congelador Y me corté A ver si se ve en el dedo Ya llegamos a las tres cosas Aunque yo solo veo una Ya nos vestimos Sacón ya está Pantaloneta Esta al final nunca hizo nada Que loca, que locota Loca Esto es un bunker Uy vea Uy marina y como me da las cosas Uy es peo Entra usted Uy Sé que tiene camisa Ya nos metimos a ese bunker Eso es como un bunker Y tiene meros palos Y cosas de tierra Costales ¿Y esto qué? Uy esto es otro nivel loca Eso cuanto era para un video Estas torres Es donde se hacían para disparar Allá también se hacían para disparar La policía Esas pesas Están robables Ay Si está lindo Pero está enfermo Pero está contento Acarícelo Acarícelo No Y ya ahora no estaba ladrando No O sea no era de un perro negro chiquito Y si estás embarazada Porque vean no hay que ni mover De pronto tienes sueño ¿Está embarazada? Ah de pronto subió por acá Uy madre Es otro nivel Chacón Vean la loca Quietos Quietos Vea Uy marina Aquí no hay nadie Un espacio sin espejo ¿Qué hay? Un baño, eso parece un baño No, porque no, ya no alcanzo, ya tiene la memoria llena Ahora sigue, ahorine, acabo de hacer orinar ¡Mauricio! Me preocupé, a ti. Añad, añad, añad. Añad, añad. Añad, añad, añad. Nosotras. Ah, espere, miremos bien ese de abajo, miremoslo todo, pero aquí queda evidente, de hecho nada, mira a ver si encuentra otra, otra cosa ahí ¿Eso sí, ingresa? Una para otra Ah, esta nueva Ah, esta nueva No, ¿sabes qué? Ya, ya, ya voy ¿Cómo es de paso por si algo? No, nunca sabe Oye, las tijeras ¿Quién tiene las tijeras? En las redes Ah, espere, las tijeras hoy Sí, sí, escucha eso Ok Dok No, nunca sabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oye Messi suba pues! Seguramente que se va a perder las costadas. ¡Messi! ¡Suba Messi! ¡Hágale! Dios viene para acá. ¡Ay huevo! No, ya estamos acá. Ya para irla. Las que van para arriba, van para arriba. Los hacen bajar ya. Los bajan y ya. ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo soy Mauricio. Señor. Queríamos subir a estas torres ahí. Pero no podemos porque no está cerrado. Y aquí hay una moto. Y Mauricio, la loca de allá, le da miedo. Porque dijo que alguien se asomó. Se subió ahí y encontró una caña de pescar y un tenedor de bicicleta. Yo todavía me quiero meter por aquí, ir por detrás y subir. Pero ellos no quieren. ¡Vamos a la sola! Me cago en usted. Y se la tomé. Es lo que... Y puso... Y punto sus suspensivos. Grande o no. Hay más o menos. Tengo amigos. Que lo tiene más grande. Uy. ¿Y quién es? Los caballeros del Zodiac. Los del salón. Que tiene un grupo de WhatsApp. Donde se mandan los otros de penes ellos mismos. Oiga. Ay, ese es más. Vale, Usma. Usma. Uy, ese es pepino. No sale. Eso te dice Laura. Ella me dice... Ups. Ella... Ella lo metió todo. Dije... No, todavía falta el resto. Y cuando me dice eso es porque ya tiene la primera lágrima. Vea, necesito pues ayudar a Chacón. Que jale. Dele Chacón. Lo pillaron. Lo pillaron. Se fue. Se fue. Ahí voy yo. Ahí voy yo. No, mentira. No voy yo. Espere, espere, voy yo. Me gusta, caigo. No, no. Mierda. Dios, viola a ver. Deseo consejos. Improvisando El amor de Víctor y Luisa Se va alejando Bueno ya salimos de allá Porque es que nos metimos a ese lugar raro Y cuando estábamos en el techo Estábamos relajados Cuando llegan unos señores en motos Que oigan muchachos nos hacen el favor y se bajan Nos tocó bajarnos Pensamos en pelotarnos allá Pero pues nos veía gente y no aguantaba Entonces para el otro sábado Tal vez volvamos Tal vez no, estamos seguros que van a venir Y viene tío Y si este video llega a 25 Nikes Nos metemos por el subterráneo Miramos todo lo que veamos Y lo subo Like y suscríbase Toque el de abajo Toque el de abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!